Pequeños del Kinder Federal Memorio Rivera Salinas ensayan para su participación en la ceremonia en conmemoración de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo. Lo dejamos con las imágenes. En el preescolar Memorio Rivera Salinas la emoción está en el aire, mientras los pequeños ensayan para la ceremonia del 5 de Mayo, recordando la histórica Batalla de Puebla, con la orientación de sus maestras y el apoyo entusiasta de sus padres, quienes capturan cada momento con orgullo en sus celulares, los niños se sumergen en la preparación con dedicación y alegría. Es un momento de aprendizaje emocionante y de conexión con la historia de su país, donde cada gesto y cada palabra ensayan con entusiasmo para honrar este importante evento histórico.